ahí estamos y usted no le falta la botellita de agua está bueno más con esta gran calor usted oiga los oiga los pajaritos alegre que se sienten ahí viene carlos dicen vamos a cantar hola qué tal amigos jceyra esta como siempre aquí les traemos nuevamente otras tomas y hoy me acompaña mamá santo así la quiero ver a usted siempre mire mamá alegre mire sacarle una risa a tu mamá me dice porque la vemos toda tristosa vamos a caminar entonces vamos vamos a ir y trajimos el pollito pollito asado pero está haciendo una calorcita de respeto usted se ha puesto bien caliente fíjese pero no es que todo el tiempo está solo creo creo que esta semana la que va a estar algo más más y que no ha llovido estos días y normalmente para esta época es que se vienen que van a chaparrazos de agua como y las 10 días que yo vio allá y que cayeron los truenos aquí en hoy está aprendiendo ya a mencionar aquí creo que lo vamos a ir vamos a mirar bien bonito acá mira yo para que no había venido ni una vez ni una vez había venido mire que tranquilo todo una gran paz que se siente en este lugar aquí estamos en virginia todavía es que virginia tiene buenos lugares bonitos aquí lo que necesita es tiempo allá lo vamos a ir y también usted qué es lo que le gusta más así cosa del campo o la ciudad digamos como para ir a pasear las dos cosas entonces no tiene preferencia las dos cosas las dos son bonitas porque anda conociendo uno bueno es que lo que pasa también este en la ciudad es la contaminación mamá la contaminación y en cambio aquí en el campo pues este se respira un aire puro más tranquilo como cuando fuimos allá se recuerda a new york a time square en el 2000 en el 2019 fue pero fíjate que era no había esta enfermedad era galán meterse un poco de gente anduvimos en el metro nueva york lo llevó a cuidado mamá aquí está un miren esta cosita que está aquí allá vayas de mamá así me gustaba este de primero mire mamá grabar así ves con la pupa este es el selfie este es el selfie aquí vamos como más santos señores mire el brillito acá vamos a ir a chequear allá a ver si hay zapitos es lo que podemos encontrar ahí el zapito está bien bonito el zapito oh es cierto vamos a ver acá cuando le vamos a dar vuelta a la cama allí como en ese palo mire mamá bien galán ve será este igual el río de de como que se llama de san román como a saber como yo ya tengo tiempo usted alguna vez fue a lavar a san román cuando se iba el agua se iba al agua el agua que se secaban los pozos y no había agua potable caminando se iba mamá o en carro caminando a pie los íbamos en la madrugada para llegar a la boda de la barra era así el agua que corría o era más grande más grande hasta aquí ya llegaba y sacaban y unas malotas como jaiba les decían canecha es que no hay como la naturaleza que bonito a mí me encanta me encanta caminar en lugares así porque hay una gran paz una gran tranquilidad que uno se pueda relajar y se siente el aire tan fresco escuchen el vientecito escuchen el vientecito vamos a ir caminando entonces mamá vamos a comer vamos comprando una carnita asada carnita asada y unas pupusitas también estos son los lugares mire mamá que quedan para el recuerdo quedó en medio de los dos palos vámoslo como cuando uno va a un lugar que pasa y ahí se quedó no la vaya a tocar no la vaya a tocar dos mellas aquí está el otro esos mellas y se hace la gran pelota está el otro como cuando uno se quema que le cae agua agua caliente quema esos chinches son muy grandes allá y a la par usted allá son chiquititas y a la par usted que es eso puede ser cuando se toca mira la flor que bonita como que ellos procesan la han sembrado vamos a ver que clase de hoja que bonita blanquita ya está póngase ahí entonces la vamos a tomar vamos a ver mamá para que le quede el recuerdo ahí estamos y a usted no le falta la botellita de agua sí siempre vamos está bueno más con este gran calor usted está bien bonito oiga los pajaritos está alegre porque se sienten ahí viene carlos vamos a cantar ahí viene carlos y mamá santo vamos a alegrarlos y así mamá cuando vamos a nueva york no se que vas a vivir yo con mi parte hace rato o los vamos ya cuantas horas hicimos la vez pasada que fuimos casi 5 verdad si porque iba parando es que ese es el tiempo mamá más o menos que se tarda uno para ir a nueva york de 4 a 5 horas ajá si pero galán tiene bastantes amistades bastante gente que quieren verla allá ajá y eso es lo que me gusta a mí que ir conociendo conociendo los lugares o sea que mejor preferiera ir así en carro que en avión si porque en avión un solo y así en carro va uno conociendo tal lugar y esos puentes altísimos que bonito bien bonito bueno entonces despidamos mamá ya anduvimos caminando un ratito cuídense ahí recuerden siempre dejar esa manito esa manito arriba y abajo del vídeo ahí está para que deje cualquier comentario si les gustó salúdenlos se les quiere mucho señores hasta la próxima nos vemos vamos